Bueno, en esa época pues escuchaba lo que escuchaban mis papás, que afortunadamente, pues creo que mis papás siempre fueron amantes de la música. Mi papá fue y es fan de los Beatles de toda la vida, pero a la vez él toca guitarra clásica, entonces escuchaba mucho conciertos de guitarra clásica, Andrés Segovia, conciertos también de música clásica, de Brahms, Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, muchas cosas de música clásica. Y de música popular también, Cat Stevens, y bueno, eso por el lado de mis papás, pero también obviamente en esa época pues uno escuchaba lo que estaba en el radio y cuando salías en el coche pues ponías el radio y era lo que había. Entonces, pues obviamente todo lo que sonaba en la radio en ese entonces, y bueno, en español pues creo que todos los grupos, pues Timbiriche, Parchís, yo nací en el 81, entonces pues esa música ochentera con la que crecí, pues se fue convirtiendo por ahí, me fue marcando de alguna manera. No, y sabes que exactamente me llevas 10 años, mi querido Pablo, yo soy 91. Órale. Oye, digo, te tocó una época muy interesante, digo, regresando un poco al tema de tu papá, me parece que tienes como unas bases bastante sofisticadas que no cualquier niño tenía, ¿no? O sea, porque, digo, crecer con música clásica creo que te da una apreciación muy diferente en general de la música, ¿no? Sí, totalmente, creo que subconscientemente, pues al escuchar esa música compleja, el cerebro la va procesando y la va entendiendo, aunque no toques ningún instrumento, es una manera de conocer el lenguaje y de irlo como procesando internamente. Entonces, sí, tuve esa suerte de poder tener ese tipo de música en mi casa cuando era niño. Oye, Pablo, y ya en tu parte, digamos, pues podría ser ya como en la pubertad, ¿no? En la secundaria, por ahí más o menos, en donde ya desarrollamos un juicio y nuestros propios gustos. ¿Qué, qué oías por esas épocas? Pues ya en esas épocas, que fue cuando empecé a tocar la guitarra, escuchaba, este, Guns N' Roses, escuchaba, este, bueno, de las bandas mexicanas, pues Caifanes, Fobia, Maná, La Ley, este, Soda Stereo, me encantaba Soda Stereo, y bueno, en inglés, este, te digo, Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, Pink Floyd, pues no sé, un montón de, un montón de música. Ahí es cuando empecé a querer tocar la guitarra, y pues ese tipo de canciones eran las que, las que empecé a sacar en la guitarra, y canciones de Aerosmith, digo, de R.E.M., de U2, no sé, muchas, muchas otras bandas, esas eran como de las que ahorita puedo recordar que me encantaban. Oye, Pablo, ¿y cuál, cuál fue tu primera, digo, me estoy saltando de tema, pero quiero aprovechar aquí, ¿cuál fue tu primera guitarra? De esos packs que vienen con la loncherita, ¿no? De... Exacto. Sí, que viene con todo, ¿no? Te traen afinador, plumillas, cosas, qué padre, no me imagino el sentimiento cuando te la dieron, Pablo. Pablo, oye, regresando, bueno, a la música, ahorita vamos a la parte guitarrística, ya digamos en tu edad, pues un poco más adulta, digamos, prepa, universidad, ¿qué andabas escuchando por ahí, Pablo? Bueno, en la prepa fue cuando descubrí a Dream Theater, y ahí también esa banda me voló la cabeza. Yo, cuando entré a la prepa, había una... bueno, me inscribí, audicioné para tocar en las obras musicales, de teatro musical. En esa escuela cada año se montaba una obra, y había una banda que tocaba en vivo en la obra musical. Entonces yo audicioné y me quedé en la audición. Entonces empecé a... la primera obra que montamos se llamaba La Pesadilla de Jack, la de The Nightmare Before Christmas. Y este... y el baterista... bueno, además empecé como a participar ahí en los festivales de la canción, y la primera... el primer año me invitaron a hacer una banda, y este mismo baterista que estaba tanto en la revista musical como en esa banda, pues ya nos hicimos muy amigos y me empezaba él a compartir la música que escuchaba. Y un día me dijo, tienes que escuchar esto, y este... y puso el disco de Images and Words de Dream Theater, y puso la canción de Metropolis, y yo así realmente me quedé así... no lo podía creer, o sea, era una música que yo nunca había escuchado, y que se me hacía tan increíble, pero tan compleja, que me atrapó. No, o sea, fue como... yo... ya para ese entonces yo sacaba mucha música de oído. Pues en esa época no había YouTube ni nada de tutoriales, entonces desarrollé mucho el oído para escuchar de los cassettes o de los discos y sacar las canciones. Y Dream Theater fue la primera banda en la que no pude sacarlo, o sea, no entendía, porque había compases de tiempo irregulares, y cosas muy complejas, que dije, yo necesito estudiar música para saber qué están haciendo aquí. Entonces me obsesioné con Dream Theater, estuve... fue casi lo único que escuché durante unos tres, cuatro años. Y bueno, esa fue mi banda favorita en ese entonces, pero también escuchaba todo lo que sonaba en esa época. Ya más hacia la universidad descubrí a John Mayer, bueno, y antes de eso descubrí a Stevie Ray Vaughan. Entonces también me empezó a... me abrió el mundo del blues, y este... como que... Yo había escuchado mucho rock toda la vida, y con Stevie Ray Vaughan descubrí toda esa área de blues. Entonces, Eric Clapton, este... Te podría decir... bueno, Matchbox 20 fue una de las bandas que también escuché mucho en esa época. Y bueno, muchas más. La verdad es que escuchaba muchísimo música. Híjole, es que en la parte... Stevie Ray a mí me impresiona... Hay un video brutal en donde se le rompe una cuerda, ¿sí lo has visto? Sí, claro, es maravilloso. Increíble. O sea, qué manera de tocar de ese cuate. Y tengo entendido, corrígeme si estoy mal, Pablo, que la muerte de Stevie fue en un helicóptero que era de Eric Clapton, ¿no? Ah, no sabía... no sabía que era de Eric Clapton, pero sí, sí murió en un accidente. Bueno, no era de él, pero como tengo yo entendido... o sea, lo voy a checar bien y te lo corroboro al rato. Estaban en un concierto, me parece, como en un backstage, y Eric Clapton... o sea, Stevie ya se quería ir, y Eric Clapton dijo, no, pues yo me quedo, vete en el helicóptero. Y se cayó el helicóptero. Tengo entendido que fue así. Pero es una maravilla Stevie Ray, o sea, es una locura. Sí, 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 sí. Y ahorita, perdón que me acordé también, o sea, tuve mi etapa del grunge en los noventas, de escuchar, bueno, Nirvana, Stone Temple Pilots, y todas esas bandas, este... Y bueno, y también Green Day fue una de las bandas que escuché bastante. Es que a ti te tocó el... o sea, te tocó ya como de... no, pues ya casi de 20 años, el American Idiot, ¿no? Sí. No, yo descubría a Green Day desde mucho antes con el de Dookie. Ajá. Con ese disco de Basket Case y esas canciones. Sí. Creo que fue el primer disco exitoso de... si no es que el primero, de Green Day. Y en esa época, pues también fue... o sea, revolucionó una... un área de la música. Sí, fueron puros golazos. Digo, toda esa generación... pues MTV, ¿no? Mi Pablo, o sea, desde el New Metal, este... Limbiscuit, este... Korn... Claro. The Offspring. Sí, sí, sí. Por supuesto, Blink, ¿no? Que eran... Derecho, sí. Fue una locura, fue una... Blink, yo me acuerdo los... ¿Sabes qué video me encanta? El de Rolling de Limbiscuit. Ah, sí, sí, sí. Que es como... que está como en un ballet parking, ¿no? Y le llevan el coche y... Qué buenas épocas esas de... en donde los videoclips realmente sí los apreciamos, un buen, ¿no? Sí, yo no sé si es una cuestión generacional o quizás que... no sé si a mi edad, pues yo ya no estoy tan al tanto de... De estar viendo videoclips constantemente, pero en esa época sí, definitivamente era... o sea, ver TeleHit o MTV y... Y me chutaba todos los videos y me encantaba. O sea, era... Eran esos canales de música en esa época en la que... Yo creo que un gran porcentaje del tiempo del canal era música. Ahora es como que muchos shows, realities, etc. Y... Y le dejan destinado un poquito a los... a los videos, pero... Pero sí, en esa época yo consumía mucho la... la música y los... los videos. Yo me acuerdo los tres, a mí me tocó TeleHit, MTV, pero también Ritmozón, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y bueno, por ahí estaba también el Bandamax, que era para los que les gustaba el regional, ¿no? Claro, claro. Pero... había otro gringo, me acuerdo. Ay, ¿cómo se llamaba este otro? VH1. VH1. VH1, sí, sí, claro. Sí, es cierto. Buenísimo. Oye, Pablo, y... bueno, ya... Digamos a... A últimas fechas... Bueno, ¿sabes qué? Quisiera tocar un tema bien importante. Yo... yo encuentro en John Mayer un artista muy completo. ¿Qué opinas de él? Totalmente. Para mí es... es uno de mis artistas favoritos en la vida. Justamente por... por eso que dices. Es un artista muy completo que... Si solamente fuera un guitarrista, igual estaría catalogado entre los mejores guitarristas del mundo, pero además el tipo compone, canta increíble, y este... pues es un... es un artista que lo tiene todo. Creo que resueno mucho con su música, con el... con el feeling con el que compone, toca, canta, se me hace increíble. Tiene una potencia en la voz, o sea... Digo, hablando en cuestiones de la voz, digo, en la guitarra, a ver, o sea, sobra decir lo que es John Mayer, ¿no? A mí me gusta mucho la técnica que usa Finger, ¿no? O sea, que no siempre usa la plumilla. Es una locura ese cuate. Sí, 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 sí. La guitarra acústica, la manera en la que toca, o sea, como dices, con los dedos, es increíble. Y sí, es muy versátil, o sea, en la acústica hace unas cosas impresionantes, y también en la eléctrica, pues tiene toda esa escuela justamente de Stevie Ray Vaughan, este... todo ese... todo ese blues lo trae. Tiene todo ese lenguaje. Y sabes, también creo, Pablo, tiene como la habilidad de Stevie, pero tiene el ritmo de Hendrix, ¿no? O sea, toda esa parte como rítmica que tenía Jimi Hendrix, que lo caracterizaba muy bien, me parece que John Mayer también tiene esa parte rítmica muy interesante. Totalmente. Sí, 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 es increíble. Soy fan. Oye, ahora sí, Pablo, este... bueno, ya tú, digamos, a la última etapa de lo que has estado escuchando, ¿en qué has andado? Pues es extraño porque así como te puedo mencionar todos los artistas y las canciones que escuchaba en esas épocas, hoy en día con las plataformas escucho playlists, y dentro de esos playlists de repente hay canciones que no sé al final quién fue el artista o quién fue o cómo se llamó la canción. Pero dentro de esos playlists te he ido descubriendo mucha música que me gusta, me gusta de 1975, me gusta Joey Landreth. No lo he escuchado. Como que últimamente... y tienes que escucharlos. Es una onda como medio country, pero... O sea, es onda Nashville. Ahorita últimamente me está llamando mucho la atención ese sonido Nashville, este... de esos músicos y este... y consumo... últimamente pues consumo bastante este contenido, este contenido, por ejemplo, en YouTube, con este... pues con... ah, por ejemplo, Polifia, es una banda que me llama mucho la atención actual. Este... luego lo que hace Mateus Asato, o sea, de ahorita de los músicos actuales, Mateus es de los que me rayas y... Loco ese cuate. Innovador. Está loco. Tiene un estilo... sí, 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 increíble. Como que ahí en las redes sociales y en YouTube he descubierto muchos músicos que me he vuelto muy, muy fan de ellos. Y sabes que yo sospecho que Mateus tiene también una muy amplia influencia de John Mayer, en... al menos en la técnica finger, ¿no? O sea... Seguro que sí. Sí, 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 sí. Pero no, Mateus... Pero creo que él ha desarrollado su propio estilo y tiene un... es un guitarrista que... que a su corta edad yo creo que ya influenció un montón de guitarristas, o sea, tiene un sonido y un fraseo muy de él, muy... o sea, cosas que... que yo no había escuchado antes y que son muy de él. Y ahora escucho y veo... este... de repente videos de otros guitarristas que... que claramente están adoptando ese... ese fraseo de... de Mateus. Otra guitarrista que me encanta es Lari Basilio. Yo... yo tengo un curso de ella... ufff... una locura. Ah, sí, sí, sí. Una locura. Es muy buena. Muy buena. Tuve el... 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 el gusto de conocerla. Al igual que a Mateus, son... son grandes... este... personas como muy... muy sencillos y... y sí, o sea, su música me... me... me fascina y ese disco que grabó con... con... con Vinny, con la ayuda y varios músicos es... es... una delicia escucharlo. Por ahí Mateus anduvo en algo con... con este... ay, ¿cómo se llama? Ay, famosísimo. Con Bruno Mars. Con Bruno Mars. Sí, Silk Sonic. Que por cierto, también, ese es de mis bandas... favoritas actuales, Silk Sonic. Esa banda, este... pues de... Bruno Mars con Anderson Pack. Es increíble lo que... lo que hacen. Me encantan. Este... y... y sí, Bruno... este... Mateus estuvo en la gira de Silk Sonic y estuvo haciendo unos shows con Bruno también. Es que imagínate eso, o sea, es un Dream Team, pero... pero de niveles estratosféricos, o sea... Sí, cañón, cañón. Sí, para mí Bruno es de los... de los mejores artistas actuales, o sea, es otro de los que lo tiene todo. Así como John Mayer, en otro... en otro tipo de... de música, pero... se me hace un tipo genial, o sea, el cuate... aparte de que canta increíble, compone increíble, toca varios instrumentos, o sea, es multi-instrumentista y... y todos los toca increíble, y además... baila cañón, o sea, que... es como de esa gente que dices... espérate, déjale tantito talento a los mortales, ¿no? Este... Sí, sí, impresionante. Es como si... es como un Prince con un Michael Jackson, ¿no? Exacto. ¿Sabes quién se me hace un poquito como el Bruno Mars mexicano? Jay de la Cueva. Ah, claro, sí, Jay. Jay es buenísimo. Es... Sí, es un multi-instrumentista, es... talentazo el buen Jay. Sí, sí, sí. Pero aparte, ¿sabes qué me impresiona mucho de Jay? Como showman. Es una locura el tipo, o sea, está loco. Sí, no, él es un artista impresionante, o sea... este... Sí, es un gran showman, su manera de... este... pues de mover a la gente, de... de dominar el escenario y hacer show, o sea, porque no solamente toca increíble, sino que hace mucho, mucho show y es todo un espectáculo verlo tocar. Ayer platicaba con el Cha y sí le dije, oye, este... pues, ¿cómo le hacían en fobia? Teniendo a Paco Guidobro y a... Jay, o sea, creo que con ellos dos puedes hacer toda la banda, ¿no? O sea... Te tocan todo, oye. Sí. Sí, no, mucho talento. Oye.